Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari. Hoy llegamos con una nueva rutina de limpieza y como veis, bueno, pues este no es mi lugar habitual donde os muestro las rutinas de limpieza. En esta ocasión estamos en casa de mi madre y vamos aquí a hacer nuestra rutina del día. Antes de nada, bueno, lo que vais a ver es que si yo soy maniática haciendo la cama, que si a mí no me gusta una rueda ni nada, vais a saber de dónde viene esa manía. Porque os voy a mostrar cómo mi madre hace la cama y el tiempo que tarda en hacer la cama porque ella sí que es maniática. Por eso de ahí, pues estas cosas que yo tengo. Bueno, pues lo que os decía, vamos a hacer una limpieza. Es de... a ver, si yo dijera que vamos a hacer una limpieza a fondo, os miento. Si yo digo que la casa de mis padres está sucia, os miento. Bueno, la casa ella la mantiene constantemente, ella intenta mantenerla lo máximo posible y bueno, pues vamos a hacerle un repaso para seguir manteniéndola. También hay que reconocer que al ser solamente dos personas viviendo en una casa, pues no se mancha tanto como cuando hay más gente. Sabemos ya, bueno, es que la podemos mantener durante más tiempo limpia. Así que, bueno, pues eso, pues nos vamos a poner a hacer la limpieza. Todavía no sé con qué voy a limpiar y ahora me dirá con qué vamos a hacer las limpiezas de la casa. Así que, bueno, pues si eres nuevo por el canal y te gustan los vídeos de rutinas de limpieza, organización, decoración, productos terminados o compras, te invito a que te quedes a ver este vídeo. Si te gusta, te suscribas, me regalas un me gusta y me dejas un comentario, ya que estaré encantada, como no, de leerte y contestarte. Y ahora ya sí, bueno, pues voy a bajar a ver qué productos me tiene preparado para limpieza y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, para la limpieza vamos a utilizar una valleta de microfibra simplemente humedecida en agua, es así como ella limpia el polvo y luego vamos a pasar el aspirador a los suelos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 nadado en el cuarto de baño, quedan aquí en esta planta, dos dormitorios, el pasillo y la zona de estudio de mi padre, donde tiene su ordenador y sus cosas, y la limpieza será de la misma manera. Trapo húmedo con agua y paso el aspirador a todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bien, ahora ya estamos en el salón. En el salón lo que yo voy a limpiar es todo ese frontal, todo ese mueble, y mientras tanto voy limpiando el resto de los muebles, la cómoda, la mesita y la mesa del salón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero, como siempre, que el video os haya gustado, motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día. Desearos a todos un feliz día y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!